Hola, bienvenido, bienvenido. Yo soy Giovanni. En este video quiero presentarte un servizio gratuito que te permite de convertir tu documento PDF escaneado en documento DOC, así de poderlo cambiar, de poderlo modificar. Lo URL del servizio lo vas a encontrar abajo del video. Esta es la ventana inizial del servizio, que para usarlo necesita tener una cuenta, entonces necesita que nos registramos en el sitio. Para registrarte tienes simplemente que hacer clic en el botón señal. Aquí escribir un username, aquí una contraseña, aquí repetir la contraseña, aquí un email y aquí tienes que copiar en esta área este código. Yo esta operación la tengo ya hecha, entonces voy a entrar haciendo clic en login. Aquí voy a escribir la email y aquí la contraseña. Ahora vamos a ver si me recuerdo. Vamos a ver. Perfecto, estamos dentro de nuestra área privada. Entonces, por primero tienes que elegir el idioma que tiene el documento que quieres convertir. Aquí elegir en formato de salida, entonces en este caso voy a poner Word. Aquí decides si quieres convertir toda la página o link page o simplemente elegir la página de tu documento que quieres convertir. Aquí elegir si quieres convertir en negro y blanco. Aquí si quieres combinar lo fil en multi page con un documento que te lo va a enviar comprimido. Aquí elegir si quieres que tipo de documento es. Si es un documento escaneado, si es un documento PDF o quieres que lo va a elegir en automático el sistema, el sitio. Ok, ahora vamos a buscar nuestro file. Que recordate que el servicio te permite de insertar más file en el mismo tiempo. Simplemente teniendo prensado el botón CTRL del teclado y después con el tasto izquierdo del mouse vas a elegir el documento que quieres convertir. Una vez seleccionado, deslizas el botón CTRL del teclado y haces clic en abrir. Ahora vamos a esperar. Ok, en el final haces clic en el botón CONVERT. Ahora tienes solo que esperar que el servicio termine el trabajo. Ok, desde aquí a la izquierda puedes ver tu documento convertido en el formato que has elegido. Tienes solo que abrir, guardarlo y después abrirlo para ver si está satisfecho. Quiero decirte una cosa, estos servicios a veces cuando haces este tipo de conversión no es preciso porque depende del documento original, depende de cómo está escrito, depende del formato, de muchas cosas. Y a veces no es preciso. Si quieres más precisión puedes comprar la versión a pagamento. Pero yo te aconsejo de experimentar para encontrar. Recuerda que yo siempre voy a insertar siempre nuevo servicio. Así que tú puedes ver más posibilidades para encontrar tu solución mejor. Bien, por este video es todo. Espero que te pueda servir. Si tienes problemas o dudas puedes tranquilamente escribirme. Yo voy a responder a todos. Te saludo, que tengas un lindo día, una buena noche. ¡Chao! ¡Chao! ¡Oh!